Hola amigo, buenas noches y si te encuentras en Santiago de Chile y todavía no conoces las instalaciones del Parque Feciluz te invito a que vengamos y lo disfrutemos y lo conozcamos de una vez. Vente, sígueme. Hoy vengo a dejarte toda la información que necesitas para ingresar a los espacios del Parque Feciluz. El parque abre sus puertas de lunes a domingo desde las 6 de la tarde hasta las 11 y media de la noche. El valor de la entrada es de $13,200 pesos la general y $11,000 para niños, niñas, estudiantes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Puedes adquirir a través de la página web de Ticket Plus o en la boletería del mismo parque. Podrás disfrutar la diversidad gastronómica que te ofrecen las instalaciones del parque. Usar los trajes típicos y asombrarte con los shows artísticos en vivo. Empezaremos nuestro recorrido observando estructuras luminosas inspiradas en la arquitectura tradicional de China. Podrás ingresar a las instalaciones con cualquier miembro de tu familia y así lograr que tu experiencia sea inolvidable. Y qué maravilloso contar con atracciones para los más pequeños de la casa. En esta oportunidad debes acercarte a la boletería interna del parque para adquirir los tickets y que los niños puedan hacer uso del mismo. Esperando que caiga la tarde noche para empezar a ver el maravilloso encendido de luz. El parque Orione se encuentra ubicado en la ruta G30 de la comuna de Cerrillos y su ingreso y acceso es súper fácil. Si vas por cuenta propia en tu auto, cuentas con un estacionamiento de más de 800 puestos y el valor del ticket es tan solo 3.000 pesos. Y si decides ir de manera particular con transporte público, pues la estación de metro más cercana es la de Cerrillos. Es una exposición de luces a gran escala que se hace para celebrar el Año Nuevo Chino y el Festival de los Paroles. El festival exhibirá 30 construcciones de más de 25 metros de altura. Figuras tridimensionales que se combinan con formas, colores, música y luz. Podemos encontrar otra sede en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, Avenida Cristóbal Colón 8901 Las Condes. El mismo abrió desde el 22 de enero y cerrará sus puertas el 12 de marzo al presente año. Y el horario de ese parque es desde las 7 de la noche hasta las 11. Y si hasta el minuto te ha servido toda la información que te he suministrado, apóyame con un like o la suscripción que es gratuita. Adicionalmente a eso, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Sentir el impulso de acercarse y tocar los pandas pequeños que rodean al gran panda es inevitable. Empezamos a dar paso a una especie de zoológicos de estructuras iluminadas con animales de muchas especies. Las obras lumínicas del centro de la muestra sin duda son las más imponentes. Además, su majestuosidad se complementa de forma perfecta con el reflejo de luces en el agua de la laguna del Parque Orión. Sin duda alguna me ha parecido una experiencia maravillosa. Un espacio para compartir en familia único e inolvidable. Donde podemos disfrutar de áreas verdes y podemos también suministrarnos de golosinas, bebidas y más. Es majestuoso señores, no se pueden perder esta experiencia por nada del mundo. Y así va el recorrido del zoológico de estas estructuras iluminadas. Donde a lo largo del trayecto nos vamos a conseguir con unas figuras de dinosaurios. Súper encantadoras. Y para quienes lo deseen, pueden sacarse una foto con indumentaria tradicional china e incluso subirse a una de la Rueda de la Fortuna o un carrusel de caballos. Sin duda alguna esta experiencia ha sido maravillosa y encantadora. Ya estamos terminando nuestro paseo del día. Mi nombre es Yesenia León. Vamos a seguir subiendo videos con información sobre diferentes lugares en Santiago de Chile. Te invito a que te suscribas y me sigas por todas las redes sociales. Chao.